¡Babies! Pues, ¿qué creen? Planeando un video se me ocurrió hacerles este. Vamos a estar haciendo unos salados de pie de calabaza. Aquí tengo dos tazas de puré de calabaza. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer en caso de no conseguirlo en la tita, en los supermercados, pueden comprar la calabaza, esa de Halloween. La lavan muy muy bien. La parten en cuadritos y la ponen a cocer en agua. Es lo único. No le van a agregar ni sal ni azúcar. La dejan hasta que esté bien blandita. Luego le van a quitar la cáscara y lo van a machacar. Entonces les digo dos tazas de puré de calabaza. Voy a estar agregando un litro de leche. Media taza de crema para batir. Una lata de leche condensada. Si ustedes quieren aprender a hacer la leche condensada, les estaré dejando el enlace en la cajita de descripción. media taza de leche en polvo. Una tapita de vainilla. Y vamos a estar agregando una cucharadita de canela. La vamos a estar agregando, vean tanto así, muy muy poquito jengibre. Y otro poquitito de nuez moscada. Todo esto hay que integrarlo. Esto yo lo voy a hacer con la licuadora manual. Si no tienen, lo pueden licuar directamente en la licuadora. Bueno, pues así está la mezcla. Tengo de este lado las bolsas, ya saben que son de 8 x 26 cm. Y para que simule la costra del pie, voy a estar triturando dos galletas de estas de vainilla. Son galletas María. Las voy a triturar y así las voy a estar agregando a la bolsita. Los helados los estaré haciendo de 300 ml. Oigan, pues así quedaron los helados. Son 7 grandes y el pequeñito. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de regalarme un like y de compartirlo con todos sus amigos. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Y si tienen alguna petición, la dejen en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Bye, javibis.